Hola, amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy hace máximos históricos arriba de los 72 mil dólares. Muchos se preguntan que este movimiento es irracional, que hasta dónde va a ir, y precisamente vamos a tratar de abordar la respuesta a esa pregunta, partiendo de una similitud en torno al tema del ETF del oro, pero también las compras relevantes que siguen haciendo los fondos de inversión, los ETF, en los Estados Unidos, que es el motor principal de este ascenso que hemos tenido. Eso sí, diciéndoles que para el paso de los 70 mil dólares, MicroStrategy vuelve a dar una mano, compran 12 mil Bitcoin desde allí, y eso ya lo habían hecho en 2020, cuando pasamos la zona de los 20 mil dólares, el anterior ATH de ese ciclo. Y precisamente de esas cosas vamos a hablar y le vamos a sumar. Ojo que quedan 40 días para el siguiente halving, y esto lleva un motor propulsor, en donde hay cosas por destacar, números que ya les voy a mostrar, y el principal, ojo, ya los fondos de inversión gestionan más de un millón de Bitcoin, y estoy hablando a nivel mundial. Ojo con ese dato, porque muchos aún se preguntan si es bueno incorporar Bitcoin a sus carteras. Entonces, el precio de Bitcoin hoy ha tocado niveles superiores a los 72 mil dólares. En este momento estamos observando el gráfico de precio desde 2011 hasta la actualidad, dividido por esas líneas blancas verticales que me representan cada uno de los halving. Y si somos justos, durante el ciclo que actualmente estamos viviendo y que cierra el 20 de abril de 2024, pues hemos tenido tres ATHs o tres picos alcistas relevantes. El de 64 mil en abril de 2021, el de 69 mil en noviembre de 2021, y por ahora el de 72 mil dólares que vemos en marzo de 2024. Ojo que esta perspectiva nos va cambiando la proyección de cada ciclo, donde por lo general teníamos un máximo histórico, un mínimo relevante, y después de ello íbamos a recuperarnos. En esta ocasión, los CTF han ayudado a que sea diferente. Recuerden que recientemente les he venido hablando que para mí, en este bullroom que se está desarrollando, pueden haber tres movimientos alcistas o tres repuntes significativos. El primero originado de mucho por el tema de los ETFs, el segundo que sería ETF más halving, y el tercero que sería el tema de la M2 de los bancos centrales. Este último requiere de muchas variantes y por ahora está en el tintero. Pero estos dos máximos de acá, o picos como yo les llamo en el precio, pues realmente para mí tienen muchas probabilidades. Y precisamente sabemos que este tercer pico del ciclo del halving entre mayo de 2020 y abril de 2024 se está desarrollando en mucho por el tema de los ETFs, que también podemos llamarlo como el primer pico alcista de estos tres que he dibujado acá. Y que las velas semanales nos dejan ver la agresividad de este movimiento alcista, que va desde los 42 mil dólares, hace prácticamente seis semanas que inició, hasta los 72 mil dólares. Un movimiento alcista de más de 30 mil dólares en solo seis semanas. Yo he venido diciendo que para muchos esto se va a empezar a denominar de forma irracional, pero que así iba a desarrollarse. Ahora, ¿quiénes son los propulsores importantes de este primer pico? Pues sabemos que las compras de los inversionistas en los Estados Unidos a través de los ETF Spot, en donde en el primer mes de funcionamiento, enero de 2024, compraron más de 33 mil 600 bitcoins. Ojo, febrero cerró con compras superiores a los 117 mil bitcoins, siendo por ahora el mejor mes y veremos por cuánto se sostiene en 2024 como el número uno. Por ahora, marzo, al día 11, vemos que ya quiere superar a enero, como yo les venía diciendo, y tal vez terminen los 50 mil, 60 mil bitcoins. Veremos qué tan arriba. Pero la primera conducta aquí a reflejar y del por qué está subiendo tanto el precio de Bitcoin para algunos, pues es realmente que corresponde a estas compras de inversionistas. Lo segundo para decirles, ojo, ¿qué puede pasar en el resto del año? Para mí va a ser una acumulación significativa de Bitcoin por estos inversores. Unos meses más que otros. Pero saquemos un promedio, que de abril en adelante los inversionistas compren de a 35 mil bitcoins por mes, eso nos llevaría a que en todo 2024 los ETF van a acumular casi 500 mil bitcoins y ojo que estoy restando las ventas de Grayscale. Veremos cómo se termina de desarrollar esta historia, pero por ahora el primer pico alcista se sigue desarrollando. Por otro lado, antes de que se autorizase el ETF en 2023, yo les mostraba mucho estas métricas en donde hablaba que había pasado con el oro, una vez se incluyó el primer ETF al contado de los Estados Unidos, que fue en noviembre de 2024. Lo que sucedió con el oro, en primera instancia, es que el precio al que se autorizaron los ETF del oro fue de 400 dólares. Y en los siguientes siete años tuvo un rally alcista que lo llevó a triplicar su precio de forma importante. Ahora, si nos vamos a una temporalidad más corta y exactamente solo lo que sucedió en el rectángulo rojo, pues vemos esta imagen, en donde fue muy parecido con lo que ocurrió una vez se le autorizó el ETF a Bitcoin en los Estados Unidos. Tuvo una subida significativa, algo de corrección, lateralizó primero y luego se fue al alza. Fíjese que entre febrero de 2005 y diciembre de ese mismo año casi que duplicó su precio. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Bueno, también cuando autorizaron el ETF, que fue en enero de 2024, tuvo un retroceso significativo a los 38.500, pero desde entonces ha emprendido un movimiento alcista que prácticamente lo tiene muy cerca de duplicar el precio, que vimos de mínimo luego de haber sido autorizado el ETF o inclusive el de los 49.000 dólares que fue el precio de autorización. Para mí, Bitcoin no va a tardar un año en duplicar ese precio, va a ser en un menor rango de tiempo y es lo que muchos llaman irracional porque vendieron sus Bitcoin, no compraron y ahora están algo desesperados en dónde van a comprar. Y otra cosa importante de señalar, esta es la imagen que les mostraba en el 2023 en torno al oro. En ese momento, Bitcoin tenía una capitalización de 500.000 millones de dólares. Yo les dejaba la pregunta que en 10 años de cuánto iba a ser la capitalización, teniendo en cuenta que la del oro creció de un billón en 2004 a 13 billones para la fecha de hacer esta gráfica. Ahora, ¿cómo le ha ido a Bitcoin? Bitcoin ha crecido de 500.000 millones de dólares a casi el billón y medio de capitalización. O en inglés, un trillón y medio como estamos visualizando, superando ya la plata y situándose a través de estos siete grandes. ¿Y hasta cuándo va a seguir este movimiento alcista agresivo de Bitcoin? Bueno, en primera medida, mientras que se mantengan las compras semanales de Bitcoin por los inversionistas, también en los Estados Unidos, en ese mismo sentido, agresivo, pues vamos a seguir al alza. Como vemos, esta semana que cerró el viernes, fue la segunda más grande en compras luego de la del 12 al 16 de febrero. Ojo que el impulso por allí se mantiene. Lo segundo, mientras que los más conocedores de los ciclos, los holders, sigan acumulando acumulando, como se los he venido mostrando, que en esta gráfica, en línea azul, está el precio de Bitcoin desde enero de 2020. Y en esas barras verticales naranja, la cantidad de Bitcoin que acumulan los que no venden y los que siguen colocando Bitcoin en sus carteras, pues vemos que en esta ocasión la acumulación es mucho más agresiva y de forma reciente ha sido importante que la que veíamos en 2021 cuando fuimos a los 69 mil dólares. Esta le está quedando en pañales para la que vemos actualmente. Ojo con esas métricas. Y atención a estos datos consolidados que te van a volar la cabeza. Los nueve ETFs de los Estados Unidos ya gestionan, administran más de 405 mil Bitcoin. El ETF de Grayscale tiene 395 mil Bitcoin. Entre todos los 10 ETFs ya gestionan más de 800 mil Bitcoin. A eso sumémosle que MicroStrategy ha llegado a los 205 mil Bitcoin con la compra que reportaba el día de hoy. BlackRock ya gestiona más de 196 mil Bitcoin y Fidelity más de 124 mil. Obviamente los Bitcoin de estos dos últimos están ya incorporados en estos 405 mil Bitcoin. Pero si esto te parece relevante ojo con este dato actualmente todos los fondos a nivel mundial no solo lo de los Estados Unidos sino a nivel mundial gestionan más de 1 millón 28 mil Bitcoin. Y la métrica sigue subiendo. Les hago un análisis extra. En 2020 que fue un año en el que despegó Bitcoin de los 10 mil arriba de los 60 mil a principios de 2021 los fondos pasaron de gestionar 316 mil Bitcoin a más de 800 mil Bitcoin como estamos viendo. De forma reciente con la llegada de los fondos en los Estados Unidos los ETF pasaron de gestionar más de 800 mil Bitcoin actualmente más de un millón de Bitcoin. Mucha gente anda durmiendo en los laureles con el tema de las métricas pero esto sigue subiendo. Y cierro el video con dos cosas importantes. La una que beneficia al precio de Bitcoin y la otra que dependiendo del número que nos reporten nos dará un beneficio o un retroceso. La primera tengan en cuenta la crisis bancaria que hay en los Estados Unidos de la cual este banco del top 15 en ese país ha tenido un retroceso de más del 60% en las últimas 7 semanas. Pero adicional a eso viene cayendo desde el año anterior cuando su acción costaba más de 14 dólares y hoy tiene un precio de 3 dólares. ¿No se te hace ridículo que a veces digan que el riesgo está en Bitcoin y no en la banca? Pero bueno ¿A esto qué le podemos sumar? El programa de rescate que hizo la Reserva Federal va hasta hoy 11 de marzo. ¿Qué quiere decir y por qué esto está favoreciendo al precio de Bitcoin? Porque presumimos que el programa se extienda o por lo menos la Reserva Federal dé una ventana más de liquidez a la banca y ya saben que liquidez a la banca es sinónimo de liquidez para Bitcoin y otros mercados de riesgo. Por eso Bitcoin hoy corresponde mucho al alza también. Veremos qué pasa con ese reporte pero seguido a eso lo que nos dice o lo que pasa con este banco es que ejerce presión para que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas más rápido de lo que había citado tal vez en la próxima reunión. Ojo con eso que también será positivo por ahora. Y el segundo dato importante es lo que pase con el reporte de la inflación mañana martes. Ojo que esto es muy clave el anterior reporte nos cobró relevancia y este lo hará aún más. Ha habido un estancamiento aquí con la línea verde en la bajada de la inflación entre comillas en los Estados Unidos. Si tenemos un reporte más alto de lo esperado es decir de este numerito que estamos visualizando será negativo para el precio de Bitcoin. Si tenemos un numerito más bajo que esto va a ser muy positivo y nos ayudará a confirmar el movimiento alcista al corto plazo la subida de los 70 mil 72 mil dólares. Les haré trazabilidad por Twitter esperen por allí la información. Amigos espero que esto les haya servido si fue así por favor manita arriba réplica y los espero en un próximo.